La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, activó la alerta Amber para localizar a cuatro menores extraviados en diferentes hechos. En un boletín informativo, el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, CAPEA, dio a conocer la desaparición de los hermanos Alex Sayoria y Dante Yared Canizalez Villa, de 11 y 8 años, de quienes se desconoce su paradero desde las 12 y 30 horas del 6 de junio, cuando fueron vistos por última vez en la calle Norte 3 Colonia Defensores de la República, Delegación Gustavo A. Madero, como seña particular, Dante tiene los dientes frontales grandes. El día que desaparecieron, los hermanos vestían camisa color blanco, pantalón gris y zapatos negros, Alex también llevaba un suéter guinda. La PGJCDMX también informó la desaparición de César Armando Juárez Ayala, de dos años, de quien se desconoce su paradero desde las 3 horas del 2 de junio, cuando fue visto por última vez en la esquina de la avenida Tláhuac y Periférico Oriente, Colonia Año de Juárez, Delegación Iztapalapa. Como seña particular, César Armando tiene una mancha mediana café oscuro en la mejilla izquierda. El día que desapareció vestía camisa color blanco con estampado de Mickey Mouse, pantalón de mezclilla azul deslavado, botas verde militar y gorra color negro tipo beisbolera. En un tercer boletín de búsqueda, con la leyenda de urgente, se informó la desaparición de Donato Elías Peña, de ocho meses de edad, de quien se desconoce su paradero desde las 9 y 50 horas del 2 de junio, cuando fue visto por última vez en compañía de su madre en la calle Suprema Corte de Justicia, Colonia Federal, Delegación Venustiano Carranza. Como señas particulares, Donato tiene un lunar café claro en la nuca. El día que desapareció vestía gorro color azul rey y estaba envuelto en un chala cuadros café. Se pide a la población que cualquier información que ayude a encontrar a los menores se comunique al teléfono 5345-5067, con terminaciones 84 y 82, o acuda al CAPEA, ubicado en la calle Dr. Andrade 103, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc. Además puede consultar la página www.pgj.cdmx.gov.mx Entérate, con información de la PGJ-CDMX-RAMG.